Buah, no me quite esto, tú Se lía Se lía Buah, no le contesta ayer a Pit, tú Se me ha olvidado Pobrecito Uff, me salió un tema muy urgente Espero que al final ganaras Que las peleas dan mucho dinero Y así tenemos para el yate culie Un modo día estoy, un modo día Uff, calla, calla, eh Espérate que si está Cortés Le voy a echar raro Ay, no te he visto ¿Dónde estás? Flaca Estoy aquí abajo, mi armacia pasa por delante mía en el parking Me he jodado Te he llamado, te he llamado Ay, es que estoy medio sorda Ay, pero ¿qué haces aquí? Pues he estado buscando a alguien y te hemos visto a tener el coche a aparcar Claro Malamente, esta la ha metido un viaje al coche Yo, malamente Lo ha dejado tuerto, eh Al coche, vamos Un poco sí, eh O sea, es que poner unas gafas Que yo aparco perfectamente Me voy a poner la misma que llevas tú Que parece que se ve muy bien Es que no me las he graduado Gafas suspendidas Nosotros veníamos a quitar la denuncia Que este muchacho Joe estaba desaparecido dos días Que la policía no sabía Joe, ¿qué más? Gillis ¿Gillis? Sí, el periodista Estuve aquí viniendo otro día las cámaras y todo allá arriba Bueno, de todo Pues no le dejaron ninguna nota Tampoco es que me busque mucho la policía O sea, que tampoco No, la verdad es que le he buscado yo y la encontro yo Mire, yo le voy a decir la verdad Señor Gillis No había ni una nota puesta de que estaba usted perdido ¡Ay, el carajo! No le voy a decir que me sorprende Yo la sinceridad ante todo No sé quién se lo dijeron Pero se limpiaron un poco Lo que viene haciendo el escroto con la denuncia No es nada nuevo A dos manos Hablaré con García ya Se lo rozaron Bueno, una cosa le digo Que yo le digo esto Pero luego no saque una noticia Que si no Vamos a tener que cortar las relaciones Señor Gillis ¿Qué relaciones? Si la única relación que tengo con el cuerpo policial Es las 20 veces que me tasean al día La ignoración Esa es la que tiene La ignoración Denuncie Denuncie Que no toman nota A la policía ¿Cómo voy a denunciar a la policía? Si vengo y me tasean Qué poca vergüenza No toman nota Qué chusma esta policía Hombre, que hable yo con el Iván Y me dice el Iván cuando sepa ¿Cómo avisa? Digo, me tendré que avisar tú Que es la policía No aceptan las críticas de verdad 10 inicia patrullaje Godi Uno a ser posible Al aviso del norte De los chicos que roban la excavadora ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? ¿Con la limpiadora? ¿Con la limpiadora? Sí, claro Tengo mucho que limpiar Se equivoca Yo no No soy una empresa de limpieza Esto Soy el Soy el Piedreita Soy el Piedreita No, pero eso no es usted De un programa de televisión El mago Soy piedraítas Señorita Piedraíta No, no, no Piedraíta No, no me interesa No me interesa Las lavadoras No sé lo que vende Pero no Sí, sí De la tía Vengo de parte de la tía ¿Ah? Sí Sí Claro De la tía Claro Claro Claro, mi tía Mi tía que lava mucho Sí, eso es Empieza usted por ahí Hombre, empieza usted por ahí Ay, Dios mío El piedraíta de toda la vida Del pueblo Claro, claro ¿Cómo está mi tía? Bueno, ya se lo digo yo Ahí vamos Genial Sí, con sus achaques Con sus achaques Claro, claro La pobre es que ya está muy mayor Sí, sí Dígame Le he pasado un informe De un chico Que limpia bien también Ah, perfecto Perfecto Porque es que mi casa Está ya muy sucia, ¿eh? Sí, número de teléfono Y nombre De acuerdo Perfecto Hay una chica que aún estoy Mirando A ver qué tal Pero el chico Limpia y está limpio De todo Perfecto Pues yo le echo un vistazo Y bueno Si veo que tiene buenas referencias Y eso Pues se contrató Y ya está Y lo meto en casa a limpiar Que falta me hace ya Eso es Eso es Espero que esté limpiando bien Si no, piedraíta Enfadarse No, no A mí me gusta que esté todo limpio Usted lo sabe, señorita Por supuesto, por supuesto Bueno, pues muchas gracias Yo ya le digo a mi tía Esto, no se preocupe De acuerdo, señorita Mira la banda Que vaya bien Venga, piedraíta Con Dios Lo hace bien Aquí no hay ni el dato 10 para mando No tengo visual De ninguna excavadora Siendo robada por la zona Pues nada Fals aviso, imagino Pues tiene pinta De un código 12 Porque aquí hay una Pero no hay nadie Bueno, voy a ir para abajo Que aquí veo otra Vaya que voy Si no contesto En cinco minutos Es que me han metido En la excavadora Active referencia Y vamos Estirando para el norte En cuanto repostemos Referencia activada La azulita Pues bien, Miranda No te preocupes Que nosotros acudiremos Más rápido que ustedes O que dieron ayer ¿Miranda? A ver Voy a ver lo que tardan En acudir A ver lo que tardan En acudir Eso es una prueba Una prueba policial Y ahora es que Cano Se va a enfadar Porque Cano está al bando Voy a hacer una prueba policial De lo que tardaría En acudir A una Supuestamente A que me pase Tic tac Tic tac De hecho voy a desactivar Voy a desactivar La referencia No, no voy a desactivar Que si no, no llegan Es que claro Como me van a llegar de ahí Pero si me ven moverme Va a ser raro Me voy a esconder aquí detrás Yo creo que ya estaría muerta Voy a desactivar La referencia A ver ¿Miranda para Adián me copia? ¿Miranda? ¡Cara! Se va a enfadar Cano Se va a enfadar 100% Me voy a hacer Me voy a hacer la batida Me voy a hacer la batida Aquí Se va a enfadar 100% Me va a pegar Con el táser Con la porra Me va a hacer El cano truco Se va a enfadar Muchísimo Pero muchísimo Se va a pillar un cabrón Ya veréis Bueno, a lo mejor no Me calla la boca Y se lo toma Escucho 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 sirenas Está perfecta ¡Miranda! Halmen Se llevo toda la vida Entrando para esto ¿Miranda? Joder, si me llegue a haber pasado algo de verdad Me habrían matado 7 veces Sois muy lentos Hemos venido lo más rápido posible ¿Qué me estamos poniendo a prueba? Pues un poco Un poco Es por no sacar a la muerta Que le da un calambre ¡Mi moto! ¡No! 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 ¡Kano! ¡Espéreme a inspector por el género! ¡Kano! ¡Mi moto! ¡Kano! ¡Kano! La próxima vez pone a prueba A un cadete A un inspector Nunca ¡No! ¡No! ¡Dime que no la has roto! ¡Por favor! ¡Pero! ¡Me he dado un cabezo a la puerta! ¡Y cómo soy! ¡Kano! ¡Cojo un interceptor para pillar Y seguirte rápidamente! ¿De acuerdo? ¡Padilla! ¡Padilla! ¿Dónde estás? Que tengo que contarte una cosa Eh... Bajo 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 Sí, bajo Eh... Sí, bajo ¿Dónde estás? Estoy yendo Estoy yendo Tú, tú, tú Padilla ¿Has visto la cuenta del banco? Eh... Sí, sí, sí Me cago en su puta madre ¿Y cómo te has quedado? Ojo Me he quedado que me iba a buscar Me fuera a casa de alcalde A plen de fuego Pero no estaba ¡Hijo de puta! Me iba a follar a su mujer Así me cago yo ¿Cuánto te han quitado? Porque a mí me han quitado 600.000 pavos Bueno Pues lo mismo Yo tenía medio millón que... El mismo medio millón que usted ¿Eh? 600.000 pavos Me han birlao Sí, a la que hago Porque yo no puedo Yo es que pensaba Yo no sé Yo no sé Yo ya me había acostumbrado A la vida de ricos Y yo ahora lo estoy pasando mal Ya, bueno Pues imagínese yo Que mi mujer me ha dicho Que se enteló de la mierda De la medio millón Y me empezó pidiendo dinero ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Eh, miradle ¿Puedo dejar usted 20.000 dólares? Sí, hombre Pero si estoy más pobre que las ratas ¿Qué dices? Miradle, déjeme 20.000 euros Coño, no seas rata Pero, pero ¿qué ratas? Si no los tengo Que me han quitado 600.000 pavos Pero ¿cómo no vas a tenerlos? Pero ¿y por qué no te los...? ¿Y por qué lo quitas en el banco? ¿Dónde quieres que lo guarde? Pues invertir, invertir, invertir Como hacen los hijos de la gran puta Eso que se llaman en dólares De inviertes en el bitcoin O donde cojones sea Ese era greco, creo Pues... Básicamente Mira, menos mal que me compré un coche Porque si no ¿Yo compré un coche? ¿Qué coche has comprado? Sí, me compré un coche el día antes ¿Qué coche has comprado? No, comprármelo no Me compré una moto No, un coche La moto Y tuneé Bueno, todos los coches ¿Pero qué la has comprado? O sea, la he comprado según la moto Pero si no sabes si es Moldo Milanda Pues eso, pero si me la he comprado Para aprender Si no sabes si es Moldo Milanda ¿Por qué te compras una moto? ¿Te vas a matar y no vas a dejarse Que tú, que tú vas con la moto Y vamos, partes una veleta Para un lado, para otro Para un lado, para otro ¿Una veleta para un lado, para otro? Mira, no te de un tachazo Porque me da pena despeguinarte Los cuatro pelos que le digo Que él tiene en el instante Y te digo Los pelos que tienes tú ¿Los huevos qué? No tengo Bueno, sí, sí que tengo Pero antes de oír hacen flixión No, lo que no tienes son huevos Porque vamos, te falta Sí que tengo, sí que tengo Sí que tengo huevos Pero son dos muy pequeñitos Pero son tan pequeñitos ¿Usted ha visto ¿Habéis visto Futulama? ¿Habéis visto Futulama? Sí, claro que lo he visto ¿Habéis visto la caquita negra Del bichito que hace? Sí Es una caquita muy pequeña Pero que pesa muchísimo Pues como las cacas de las cabras Lo mismo No, 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 no Pero las cacas de las cabras Son lidianas Como una gotita de agua Mis huevos son pesados Como si fuera un imputo Y un creme tal Pues mira, así pueden cargar También con tu ego No, mi ego va independiente Mi ego va independiente La verdad Mi ego va por un sitio Y mi ego va por otro Es como lo mismo Tu cara va por un sitio Y tu niña va por otro ¿Nada? Por lo que escuchas Lo que escuchas miras nada Es que me ha parecido Oírte decir algo Sobre mi cara Pero no me ha quedado muy tiempo Sí, sobre tu cara Y sobre tu dignidad Exactamente Que son como dos cosas diferentes ¿Pero tú quieres que yo me vuelva loca? Mírame la cara ¿A la cara? ¿A la cara se va a mirar? Sí, mírame, mírame a la cara ¿Pero qué me vas a meter tú a mí? ¿Qué dices? ¿Te meto yo a ti antes? Pues supongo que te meto Pero justamente ¿Tú has visto la cara de green Y la ha maquillado? Por favor Yo soy el mismo maquillaje ¿Tú has visto los saludos que tienes? Madre mía Que estás ya más mayor Pues claro que estoy mayor De aguantar las gilipollas como tú Imagínate Mira, estás deseando aguantarme El día que no estoy ¿Deseando aguantarse? Pero que yo te veo Pero si me tienes que coger una baja Por, 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 vamos Por depresión Aguantarse el otro día Baja por inutilidad Que es lo que te cogerás No, no, bueno Sí, inutilidad Sí, porque le tengo un tobillo Que me lo tengo bailando Básicamente No me jodas ¿Qué te ha pasado? Pues bueno Mira, mira Lo de esto Aguantar 180 kilos No es muy fácil Me levanté de la cama Me hizo un bailo hacia el tobillo Lalo Y me caí sobre mi tobillo Eh, 50 ¿Qué onda con el yalte? Vamos a levantar A esos putos hippies Por, a la hora de disponible Attack 01 Vamos a pasárselo a una Nos reunimos en comisaría Vamos a coger un helicóptero Mira, anda Vamos a comisaría Me parece de puta madre Aquí hay helipuerto De hecho Sí, por el hecho Vamos a coger un helicóptero Y nos vamos Que lo del casco No estoy seguro, eh Eh, Miranda y Padilla Van a ir a toda castaña Hacia el sol De hecho Podemos coger Miranda y yo La unidad de heliades Y que leen Por delante No tengo arma larga, eh No, no Tiene el chaleco Y todo eso Pero digo El chaleco, no No, no, no Habrá alguno por aquí Ahí detrás Espérate Que busco Toma Pero es que con la pipa No les llegamos, eh Desde el No, pero tenemos que ir Con el pistola La gente va a ir Con el pacopistola Vale, vale No digo que no vamos A hacer nada tampoco Pero bueno Damos info Info Espérate No, que no Te tienes que subir Venga, llévalo tú Llévalo tú ¿Lo llevo yo? Venga, pues te encargas De radio, ¿vale? 10, 4 No se puede ser Es el diáter De toda la vida El de la feria, ¿verdad? ¿Espadilla? Eh, es el diá... Perdón, es el diá 20 Es el diá 20 Vale, pues vamos para allá, eh Vamos a un de mango Vale, estamos hablando Estamos hablando Miradla Vale, ahí ya está en dirección Al diáter, ¿de acuerdo? La Virgen En Padilla Qué rápido Les hemos dicho Somos efectivos Efectividad Que no puedes cargar tanto, coño Sí, ya estoy preparado Yo estoy llegando ya Pero a lo de las lanchas No, no, pero está yendo ¿Dónde? Voy, voy, voy Sí, sí, que así recorto No te preocupes Ah, vale, vale ¿No tendremos una espatilla? Confíame, confíame Que recorto ¿Cómo dices? A lo mejor hay en el gen, chico, chula, eh ¿Dónde? ¿Dónde? Pues mira, Belén, el malio Te voy a mirar El yate culié No... Vale, voy a sacar la patrulla En el garaje de abajo Y espero la puerta No, bueno, el yate culié Ya estoy de camino, ya Quintero, ¿cuál es la lancha? La buena, buena No tengo ni idea Y no tenemos analgésico Me paso por el hospital Jason, estoy de abajo Ah, vale, espérate Te recojo, te recojo Dale la puerta Va a ser tuya, mi loca Me encanta lo de mi loca, tío Mi loca, tú loca Y yo tranquilo Dice algo así que... Pero no, ¿dónde se encuentra? Yo loca, tú tranquilo Te lo puedo Estás preparado, te lo puedo Nací preparada ¿Qué me gusta, cojo, eh? ¿Activamos referencia? Eh... Yo la activaría Activa, activa la realidad Referencia R0 Y ya está Para tener unos posicionados Hostia, la de L ¿Cuál es? Ah, no lo caigo Ah, es que estás en... Ah, vale Vale, pues aquí estamos Vale, estamos sobre el yate Ya nosotros ¿De acuerdo, compañeros? Vamos al informatio Vale, voy a descender despacio Perfecto Buenas Muy buenas, García Te robo, ¿qué ocurre? Yate Eh, ¿acuerdo? Bajo un poco Todavía no veo nada Y cuatro ¿Existe unidad de aire O por tierra? Bueno, por mar Eh, por mar, por mar Aire la echamos sobre el yate Pero pregunto ¿No somos el máximo ya? Eh, somos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Listo Ah, vale ¿El máximo era ocho? Eh, ahora sí Ah, copí Porque estoy viendo aquí unos cuantos individuos Vale No hay lanchas, creo En el puerto Sí, sí, sí Con carnet Vale, vale Lo malo es que solo tenemos esa, ¿eh? Yo necesito dos minutillos, ¿eh? En el hospital ¿Cómo ves la cosa? Pues no veo Pues no veo una mía en la miranda Otra mentira A ver, la veo una de atrás En la parte de delante Una de losa Bueno, baja, baja No te preocupes Espero Baja un poquito Y... Y lo vea, lo vea Y cuatro Vale, pues entonces espera Espera corto entonces Ahí no hay nadie Hay uno en la parte de atrás ¿Lo ves? Ajá Hay uno en la parte de detrás Una aliva Aliva, sube, 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 sube Sube, 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 sube Sube, 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 sube Los disparan Los disparan Los disparan Hay dos, hay dos arriba, ¿eh? Hay dos arriba Tres, cuatro, cinco Cinco en cubierta ¿Es la mino al puerto? Dos en lo blanco Y tres en lo... Vale, veo... Y vemos unas cinco en cubierta Más o menos Seis Otro en el helipuerto Hay seis en cubierta Ya son en cubierta Vale Decimos No podemos seguir bajando con la helipuera ¿De acuerdo? Porque cuando nos han visto Nos han inflado Hay unas... Hemos contado unas seis personas Más o menos También te digo que Como me acerco otra vez Yo voy a dispararles también, ¿eh? A mí me suda la punta de la polla Me disparan, les disparo Pues lo que tú veas Sí, sí Me sudo los cojones Pero a la hora no podemos acercarnos de nuevo Ya te digo O sea, no van a volar Me voy a quedar por aquí Cuando vengan ya nos acercamos Y les vamos dando info Exacto Eh... Interlogo ¿Cómo van? Eh... Cano, Jason y yo Estamos en una lancha ya Esperando Está un minuto Así que después ha sonado Así que después ha sonado Una pasada muy lápida Pero muy lápida Para ponerlo nervioso Dejor cuando... ¿Sí? Vale, vale Sí, bueno, para ponerlo nervioso Más que nada Pero como tú quieras Si te ves capacitada Sí, si no, no Sí, claro Bueno, entonces Pero... Mira, a ver, cuidado Cuidado que nos disparan Sube, 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 sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube Más, vete, vete, vete Vete de ahí Vete de ahí ¿Cómo lo ves? Pues chungo, chungo La verdad Tiene que nivel esto Tiene que nivel esto Porque si no No ve a alguien No puede ser chungo Me han dado un par de chiles En el chaleco ¿No jodas? Sí, sí Hostia Que la otra lancha salga ya Comento que no se mueve Vale, con cuidado No te hagas el demasiado Porque no volarán de nuevo A ti no te han disparado, ¿no? No, a mí no me han dado Vale, vale, vale Perfecto Así él te va a venir Con un puto helicóptero Con una metralladora A ver si van a disparar No le dicen cojones Vale, están justo En la sala de abajo De... Sí, están en la sala de ahí De la cabecilla Sí, yo creo que aquí no llego Mira cómo se van coliendo Las laditas Vale, vemos una lancha a llegar La segunda en camino Sí Son ellos, son ellos, sí Pues no veo referencia activa, ¿no? Hay una referencia activa, sí Ah, no la veo desde aquí Bueno, la blanca ¿No la ves ahí abajo? Exacto Ah, la veo en la izquierda Sí, en la izquierda Sí, en la izquierda Vale, pues informamos El Aids Mínimo tres, cuatro hombres al IVA Uno en la... En la parte delantera del yate Y no sabemos cuántos eran dentro Hemos contado entre cinco y seis personas Los sujetos van vestidos Con un chaleco rosa Y con una... Y con gorra blanca Excelentemente Hay uno en la parte de... Más alta Vamos a la repasada Por arriba un poco, ¿vale? Eh... Vale, pero con cuidado, ¿eh? Porque... Sí, 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 vayan a volar cuando quieran Por supuesto Sí, 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 nos están viendo este lado Vale, vamos a... A la... Se aislan que vean la lancha Y nosotros vamos pasando Sí, sí Está bajando la lancha Vale, hay uno en el helipuerto ahora mismo En el helipuerto, ¿de acuerdo? Uno Vale, uno en la parte del helipuerto Otro justo abajo Y otro en lo blanco de arriba Y otro en la... En el principio del todo No nos tiene que preocupar ese Vale, a ver Es exactamente Uno al leo al H Y otro abajo del H Otro al principio Eh, Jason y ya estamos... Está en maquinaria Está en maquinaria ¿Estamos limpiando maquinaria dentro? Sí Nosotros estamos limpiando Dale, dale, venga Vale, ¿estáis todos dentro ya? ¿En el... ¿En el yate? Estáis en el yate todos, ¿no? De acuerdo, vale, perfecto Vale, pues tenéis uno en la H De acuerdo Maquinaria limpio Vale, tenéis uno en la H Otro debajo Eh... Y creo que dos en la parte del helipuerto Solamente hay gente en el pasillo De acuerdo, así es que tened cuidado Vale, si quieres me puedes bajar un poco, Milanda, Abel Agobiarle un poco al de la H, por ejemplo ¿Sabes? He avanzado, he avanzado, he avanzado Vale, cuidado el que haya avanzado, ¿eh? Vale, va... Vale, cuidado, cuidado el de arriba Hay otro en la parte de arriba Hay otro en la parte de arriba Cuidado de la H Cuidado de la H Eh... ¿Estás bien? Eh, sí, sí, voy bien Avanzo por el lado derecho Cuidado, vamos a ver Muerto, muerto El que le está disparando arriba lleva una automática, ¿no? Una automática Vale, voy a avanzar por la izquierda Yo Enlace y uno, ¿eh? A ver, vuelvo a pasar Voy para allá Enlace y uno, ¿eh? Sí, ¿cómo estáis, jefe? Detrás y ya Le va a ir Le voy a ir yendo a la derecha ¿Ves bien? Vale Eh, sí, bueno, más o menos Hay dos saliva, ¿de acuerdo? Hay dos saliva Nadie en el baño Yo bajaría un poco, ¿eh? Vale, bajo En la H sigue habiendo uno Vale, exactamente En la H hay uno todavía, ¿vale? Cuidado que el calaje de la H Me quedo para que no le bajes de la H por detrás Vale, acércate, acércate ahora Acércate ahora que ha bajado el del techo Ha bajado el del techo Vale, el del techo baja Hacia controles, hacia el fondo, ¿vale? Hay uno en el fondo del yate ¿Ves que el disparo que está en el H? ¿Ves ahí? Ha caído el greco, ¿eh? Tiene en el pasillo, ¿eh? Tiene en el pasillo Si te das a encontrarle El H hay uno, sí ¿Puede avisarnos si baja? Ponte de frente, ponte de frente No pongas de lado O de hacia el otro lado, ¿sabes? El del H está en el piano Si bajas del H, avís eno Cuidado, cuidado Vale, vale, cuidado Sube, sube, sube Milano, sube La parte de la derecha está limpio, Jason Vale, pues vamos a entrar por ahí Si no, queda otro lado Vale, vale, al final del pasillo, ¿vale? Hay uno En el piano, de acuerdo Deja sacarte un poco más esto Que si no Estoy contigo, Jason Pero está al fondo Vale, vale, lo he visto, lo he visto A unas malas podemos intentar Cuando la H esté limpia Podemos intentar Cuidado, cuidado, ¿eh? El H baja, H baja, H baja, H baja Cuidado ¿Por atrás, por atrás? Por debajo, detrás Vale, tengo el lado de izquierda ¿Qué lado? ¿Espadilla? Izquierda, derecha Eh, abajo del recto Hacia las escaleras Hacia los sofás azules Ahí está, ahí, debajo de las escaleras Debajo de escaleras, vale Debajo de escaleras lo tenéis De las escaleras derechas Escaleras derechas, sí, lo veo ¿Lo veis? Pero ha bajado abajo del todo Cuidado, Milanda, que disparate No, no, en la escalera Es justo arriba de la que está abajo Bueno, me está dando, ¿eh, Milanda? Eh, pues ¿Dónde, Padilla? Justo abajo de la H Vale, Padilla está también abajo Así que bien Libro, libre Estoy, estoy, estoy Que me he desvaya un poco Acabo de bajar una atleta aquí en el yate Eh, voy sin chaleco, ¿eh? Yo también, yo también Pues a tomar por culo ¿Por qué todo el esfuerzo es aquí? Vale, estoy contigo Vale, que hay una parte de abajo Eh, no sé si quedan más, ¿eh? Aquí, Milanda Estamos solos completamente Vamos a limpiar el barco Y lo que pase es Si hay que pasar Vente conmigo Pues necesito una pastilla ¿Tienes? Es que me he pagado una hostia con el agua Vamos a pastillito Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Con cuidadito, ¿de acuerdo? Vale, te curo por detrás, ¿vale? Sí, exactamente Vale, miro todo el rato para atrás Eh, Milanda, ven, ven Voy, voy, voy Vamos a entrar a la vez aquí, ¿de acuerdo? Entramos a la vez Y tenemos pasos adentro, ¿de acuerdo? Y no me levantes la cabeza a mí Entro, ¿eh? Paso, vamos Joder, insisto, leal Coño Vale, voy a balançar, ¿de acuerdo? No me parece que hay nadie Por las habitaciones, por las habitaciones Vamos Vale, cuidado aquí, ¿eh? Entro Una, dos Vale, seguimos, seguimos, seguimos Seguimos Adelante, sigo ¿Entro? Sigo Vale, listo A ver, espérate El baño, el baño, el baño Vale, para arriba, para arriba Vale, para arriba Cuidado pasillo aquí, ¿eh, Milanda? Vale, no veo a nadie Yo tampoco Voy por la derecha Derecha, ¿yo? Salto, voy por la isla No veo a nadie arriba Entro ¡No, mierda! ¿Qué pasó? No, vale, vale No pasa nada No pasa nada, no hay nada arriba Limpio por aquí, listo Vale, ¿te sigo? ¿Me voy a derecha? Vale, seguimos por aquí No hay nadie Vale, cubro por atrás Vale, limpio Vale, aquí está todo limpio Vale, vamos a coger a los compañeros y nos vamos ¿Estás seguro que está limpio? ¿Y arriba qué? Al IVA del todo Vamos a pasar Mira, a ver si... Claro Voy derecha Voy derecha A ver el pasillito este Miro para atrás No hay nadie, ¿no? Limpio, limpio, limpio Vale, vamos a coger a los compañeros Y arriba del todo también, ¿no? A ver si nos van a venir con sorpresa por aquí Vale, arriba No veo nada, ¿eh? Vamos a por los compañeros y nos vamos de aquí Vale, parece que está limpio todo Venga, abajo, parilla Interrogo, ¿dónde están? Vale, IVA 2 Voy a la sala de máquinas Vale, tengo aquí un compañero, ¿de acuerdo? No se les da lo mismo Estoy en sala de máquinas, ¿eh? Por si me pasa algo Estoy buscando a los compis Pero no veo nada El Eli es que me he bugueado, tío Se me ha bugueado Esa era puta mierda, Eli Compañón, que podamos y nos vamos Ya nada No he visto a nadie más para abajo, ¿eh? Pues... Tiene que haber un compañero más, seguro Pues no lo encuentro Ese es un señor en la playa, ¿verdad? Vale Aquí está, aquí está Padilla Hijo de puta, estaban ahí Hostia, mira quién hay Mira quién hay Nos vamos, nos vamos yo el barco Venga, vápilo, lápilo Copi, salgo Claro, entiendo que iría con máscara, ¿no? Tampoco lo puedo reconocer ¿Hay compis aún ahí? Eh, ¿dónde están los compis? Que suba, que los suba aquí Lo reconocemos todos ahí Lo rimos un poco Vale, súbelo a la lancha, compañero Se ha matado, Paco Vale, alguien va a tener que coger al compañero, ¿eh? Eh, voy Que le lleven brazos No, desde la lancha hay que cogerlo ¿Qué me pasa? No puedo nada Ven, ven, canario Veo una luz, ¿eh? Acércate Acércate Estoy, estoy Veo una luz Más, necesito que haces un poco más Estoy más cerca, o sea, no puedo más Pues... Eh, tía, cógelo, cógelo igual Cógelo igual, cógelo igual Miradla No Ay Bueno Vale, suéltalo entonces Suéltalo, suéltalo Vente atrás, vente atrás Suéltalo y cógelo a la vez Creo que mejor Es que no puedes cogerlo Lo que tiene más encima, ¿no? Vale, estate ahí, estate ahí Ahora Venga Esto ¿Ya estamos? Nos vemos Mira, amo Mierda, creo que nos hemos equivocado Entrada, pero no importa, ¿no? No, no pasa nada Pero, 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 pero Miradla, por Dios No le digas nada a Greco No le digas nada ¡Puta madre! ¿Pero qué? ¡Ey, ey, ey! ¡Este es mi coche! ¡Eh! ¡Pero por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Salen unas discusiones Es que me tienes loca Me tienes loca, neno ¿Me entiendes, neno? ¿Me entiendes? Me tienes como una puta cabra ¿Ya? ¿Me entiendes, neno? Loca Ya estoy por aquí Eh... ¿Está bien? Eh... Sí ¿Por qué no iba a estar? Ah, nada, nada Es que me acabo de ver la peli de Doctor Strange Ah, bien ¿Te puedo ayudar en algo? Eh... Sí, mire Soy Jaco Conner Venía a su comisaría Porque vengo para una formación Vengo de otra ciudad Era policía Ah, perfecto Aviso Miranda para García Está aquí en comisaría El señor Oconner Que dice que viene para una formación ¿Qué tal, señor? Vaya nombre, ¿no? ¿Cómo se...? Hombre, se me contestan Buenas Muy buenas ¿Qué miras? Joder, que se parece a un ex compañero Que flipas ¿Cómo ex...? ¿De dónde...? ¿Me suena a usted también? Pues se parece a un compañero Que se llamaba Vega Que flipas Pero es que es idéntico, macho Esclavado Ah, pues Pero, pero El pelo Que lo tengo muy normal No, no, y la cara Cabo en Dios Soy esclavado, mancha Nada, ¿qué tal? Todo por aquí Aquí de puta madre Aquí mojándonos Buenas No me cuesta mejor Te digo Aquí con el jefe La verdad es que de puta madre Caballero Hola Vamos para adentro Que está cayendo la de Dios Sí, sí ¿Por qué le lleva a estar Deja un mirando? ¿Qué pasa a ti? Él le ha dado un like Tú eres que quiera, ¿eh? Madre mía, de verdad Me tienen a hartar ¿Qué pasa? Estoy ya de todo De todos ¿Qué pasa ahora? Ah, no sé ¿Qué pasa ahora? Ah, bueno Pues me escacemos Nos vamos a quedar aquí parados Mirando a... No, vámonos, vámonos Veta 30 En camino del último código 1 Comida 2030 Dale, dale Arranca ahí Ya lo tiene, ya lo tiene Dale, dale Ahí, ahí Un poquito más, ¿eh? ¿Un poco más? Venga Ahí, ahí un poquito más Dale un toque Sube la intensidad Ahí, ahí Eso es Es la antena de radio Es que no va bien Y luego no puedo escuchar La música en patrulla Ahí yo creo Ya, ¿no? Yo creo Venga, perfecto Saca tu otro Por favor ¿Qué pasa? Saca tu otro paraguas Por favor ¿Cómo se sacan? La nueva patrulla Interceptor Con eso parecemos De la NASA Hombre Mira, escuchame Aquí 10 Vamos al por el inspector Rodríguez Y el oficial Miranda Empezamos el patrulla Ordinario No se dice chicos Pero bueno Y esa voz ahí De locutora No sé Estoy practicando Mis distintos registros Porque nunca se sabe Cuando voy a estar En la puta calle Y voy a necesitar Otro trabajo distinto Pero bueno Joder Tampoco Tampoco hay que ser Tan catastrofista Por Dios Nunca se sabe Greco El mundo Hoy está aquí Es una buena frase Esa Por eso Hay que vivir Al día Al día Pero 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 ¿Por qué Porque me giro Y me estás Encañonando? Yo Encañonarte Es que ya se llama Encañonar a cualquier cosa Estaba limpiando Limpiando Mi regla mental Ya que se me ha quedado Un poco ensucia Por culpa del gordo Me ha echado los tonos Encima de los cargadores Escúchame Es perfecto Y va Es espectacular Y para que miraste Tanto Para todos los lados Con tu C Coño Con tu C Que nos matamos En vez de estar mirando Es difícil mirar Para el frente Tienes desde aquí A la derecha Si necesitas Sal a el hospital Porque te ha salido Un chichón De la ficha De la ficha Pues podemos ir No te preocupes Calladita Mira yo no voy más Sara ¿Pero qué te pasa? ¿Estás fumando Porros de servicio? Ojalá Joder ¿Nos metemos uno o qué? ¿Qué dices? Vamos que sea yo La que te tenga que decir No a las drogas Manda huevos Ya estás perdido Greco Ya estás perdido En esta vida Madre mía Que abuela virgen santa Ay pues tú dirás ¿A dónde quieres que vayamos? A perseguir a gente Venga Vamos a ver si enganchamos A uno por banda Y hablando de roxos ¿Cómo está Fedor? Pues la verdad Es que ni puta idea Porque yo creo que Se la van a liar o algo Porque lo que ha dicho A tomar por culo Hijo de puta Ya Pero yo creo que Se puede utilizar de baza No sé Estoy perdido Hay algo que se me está escapando En todo eso Antes me has mandado Un mensaje Salí ¿Y qué dice? Hola Tiene una carita sonriente Más mona Ah Te manda mensajes a mí A ti A mí no Perfecto De puta madre Tiene los malas para esto Escucha Yo le he ofrecido El comprarle el setup Eso es algo que Mírala y está Me cago sin La raza a la niña Oye Hola ¿Cómo que hola? ¿Qué pasa? No sé Ya me dirás tú lo que pasa Pero hombre No la he hecho el abro Pobrecis Ya ¿Qué pasa? No he hecho nada No, no has hecho nada ¿Seguro? Pero bueno ¿Qué has hecho? Piensa, piensa Piensa, dice Ah La era para ver si te habías metido en un lío Y me lo soltaba No Un atraco, eh Cuidado ¿Estás bien? ¿Quién me mete en líos? Mira, mira ¿Dónde estoy? Acudimos en seis hadas nosotros también Mira Pero si estás en casa, ¿no? Mira nosotros dónde estamos Sí ¿Cuándo? ¿De la tita Isa o de casa? Casa, casa, campo Mira Esto es periodo de tu habitación Sí Eh Que no toque el PC que es mío, eh Eso me lo he reservado yo Pues ahora cuando podamos vamos para allá Aunque bueno, ahí hay bastante trabajo ¿Qué ha pasado? Al primer robo Y Z30 al segundo junto conmigo Vale Ya la volvemos al primero Me quiero Y yo Le hagamos nosotros también al primero Que 50 y que a 30 acudan al segundo Y ya está Apañados Por favor, aquí ven todos sus referencias Que acero Que está allí ¿Por qué? Como que a tu mando mi de la jefe no está Por cierto Que caras De 50 ¿Qué? 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 Perdón Dime ¿Por qué me lo ha pasado? Está en la casa, campo Sí, sí A ver, bueno Soy la única que rompe cosas Haz tu cosa también, de verdad Vaya Jason Eres alcohólico Igual que alguna compañera tuya indeterminada Que no conozco de nada, ¿verdad? No me diga Hay compañeras mías alcohólicas en el cuerpo Que hijas de puta Y no avisan para tomarse un pesque Claro que sí Claro que sí, señora Diga eso Comparta su alcoholismo Un huevo colgando Y el otro lo mismo Corre Chicas indeterminadas Amenázales, amenázales Queremos mucho dinero Mira, queremos mucho Queremos mucho dinero, ¿eh? Coño, yo Pero se la lleva el hijoputa al alcalde Es verdad Sí Es que por eso estamos robando Porque es que No tenemos dinero ni para comer ¿Y si se unen a nosotros? Y acabamos con esta tiranía del mercado Claro, claro Pues a mí me parece bien, ¿eh? ¿Puedo entrar para adentro? Por supuesto Mira, señorita No, 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 no Espérate Que tenemos un terreno azul, ¿eh? Como en K Deje las almas primero Hombre, no las almas No las puedo dejar Que no entres Que no entres Que no entres Que estáis locos ¿Qué os pasa? Pues al menos Deje el alcohol Sí, que sí Que es un remas, coño Bueno, eso lo puedo intentar ¿Lo del alcohol? Claro, claro Lo del alcohol, caballero Muchas gracias por preocuparse Por mi salud Es que la gente habla Hay rumores, ¿sabes? Señorita Que no conozco de nada La gente habla 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 la gente Y la gente Bueno, la gente soy yo Básicamente Y hay quien va diciendo Que no soy yo Que usted es alcohólica crónica Escucha Que ha dado el dinero Pero no me lo da a mí Ni a Escúchame Cosí importante ¿Tienes tu dinero? ¿Tienes tu dinero? ¿Qué dinero? Que ha dado tú el dinero Y yo no lo tengo Y Carlito tampoco O sea El calvo No tiene dinero Espera Es que todavía no he atracado a Abdul Me sabe mal Nadie ha atracado a Abdul Que sí, que sí Que sí, que sí No se ríen Esto va muy en serio Mataré a alguien Me mataré a mí mismo Como no me den ahora mismo Espacio para salir Eso, mataré a mí mismo Adelante Adelante Gracias por animar Adelante Al otro mundo O la persecución menos La verdad Que con el poco que nos pagan No está la cosa Como para despilfarrar Es que me vas a adelantar Si no vas en coche Pero escúchame Que no me ha dado dinero ¿Cuánto te ha dado? ¿Que no me ha dado nada? Mierda Eh Habla tú Voy a ver si es puesta trasera Para escapar Rápido Sí, aquí Bien ¿Cómo se encuentra? ¿Os ha dado algo? No No estoy gordo Estoy lleno de odio Toma Sí, así es Odio a usted muchas cosas, caballero ¿Lo ves? ¿Cómo? Que sí, odio a muchas cosas Caballero calvo Que no conozco de nada Rodillas ahora mismo Le parto el cráneo ¡Ay, perdón! ¿Cómo así? Esto va a acabar fatal Vamos llamando a una ambulancia Escucha que sí hay dinero Sí Que no he visto los porcillos bien Que son 5.000 Pero bueno Pero bueno Eh 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 Solicito que alguien bate a alguien Por favor En mi 10.23 Sí ¿Qué dice? Eh Le estoy diciendo Que no de su 10.000 Que está mal Que está cubriendo Pero la veo Se parece normal cubrirse para verla O sea, mono Mono in cocainómano Escucha Son 5.000 No, no Coma, coma Qué raro que no lo acompañe con un vaso de whisky, ¿verdad? Hostia, perdón ¿Me vas? Pero espérate, con una cerveza igual sí, eh ¿Me quiere escuchar cuando te estoy hablando? Sí, pi ¿Quién no ha dado 5.000? Que son muchos ¿Qué? ¿Qué ha dado 5.000? ¿Qué ha dado 5.000? Que le he visto bien los bolsillos Y si hay, eh Ellos no saben nada Que no 5.000 pavos Solicito en 10.38 En mi 10.20 Me da que aquí va a haber un tiroteo ¿En serio? Eh, eso no Eso no Porque si no me quitarían el dinero a mí A ti no Porque tú no tienes ¿Sabes? Me das el dinero a mí Y... Ah, no, 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 no No, 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 no ¿Cuántos no son? Porque no, más no Es sí Pues mucho Eso está ocurriendo Bueno, escucha, eh Versión andaluza de nadie De alguna persona que no conozca Maleteros De esos maleteros Voy a negociar De acuerdo De acuerdo Haremos un negocio Hemos estado pensando en la estrategia A ver Quiero ahora mismo que me den una botella de whisky Para seguir negociando No, eso no Que eso no retalcoza No, eso no Queremos día libre Sin pincho ¡Cállate! Queremos, pues, sin pincho ¿Sabes? Y... ¿Me tanda esta bien? Mmm, estoy comiendo ¡Joder! ¿Tú crees que estoy todo el día comiendo? De verdad Pero mira, anda que me entra, hombre ¿Cuántos? ¿Cuántos? Así uno no puede hacer dieta Compañeros, distraídos Mandadlos a la caja fuerte Que nos vamos a meter en el maletero ¡Pica, me sirve! ¡Me sirve! Mandadlos a la caja fuerte A que busquen algo Que se vayan de la puerta ¿Nos habéis escuchado? No, 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 no Lo único en nuestros compis Ah, no sé ¡Apuntadlos con la pipa o algo Y decirles que se vayan detrás del mostrador ¡Rodriguez! ¿Ya ves? Escucha, que nos vamos a meter en el maletero Grande y yo Distraídlos ¡Pica, me sirve! Apuntadles con la pipa Y decirles Detrás del mostrador, los tres Venga, detrás del mostrador Y avisadnos cuando podamos entrar No, no, no Están ahí ¿Qué tienes para adentro ya, hombre? ¡No, del mostrador! Para adentro todo el mundo Venga, detrás del mostrador Todo el mundo Detrás del mostrador Vamos, vamos, corre, corre, corre Mierda Corre, corre, corre ¿Vale? ¡Vale, vale, vale! No me lo creo Vale, estamos dentro Estamos dentro, estamos dentro Ya está, señores Ya está No pueden salir A ver, les puedo dar tres segundos Entonces Pero nada más No sé cómo va a salir esto ¿Por qué se mueve tanto el coche? No lo entiendo Pero escúchame Escúchame A ver, no sé cómo decirte esto Mira Dime ¿Sabes que ellos son tres, no? Sí, se van a meter aquí Pero no van a mirar el maletero ¿Sabes? No me lo creo A ver si sale Ni funciona esto Ojalá Porque como funcione Vamos, lo vamos a hacer A partir de ahora Todo el mundo Estoy harta de tanto No, nos ascienden Nos ascienden del tirón Les decimos que los dejen escapar Y los pillamos cuando ya estén Pobrecitos Eso es que está siendo muy guarro Me da hasta penita Papi Papi, vale el susto Tú no hables cuando vengan Y a ver lo que hacen Hasta el final Vale, venga Venga, venga, venga Espérame ya Venga, súbanse Sí, sí ¡Corre! No habéis caído ¿No habéis caído una cosa? ¿Qué os ascenéis? Qué bueno Que yo voy a ir con vosotros No pasa nada Se ha visto la policía Venga, uno Dos Ahora viene el tres Yo lo he visto esto Venga Sí, sí, venga Corre, corre Corre Ya puedo salir Marcadme algún sitio Que no conozco Vale, pues ya puedo hablar así Normal, ¿no? No me pasa nada ¿Quién es esa? Que soy yo Que soy yo La misma La misma ¿Dónde voy, eh? Conoce Tú sigue Tú sigue Lo que te diga El de ¿Dinene? Sí vienen, sí Oigo sirenas, eh Y está detrás nuestra Sí, sí Que no es la de Disney No, no A ver, aclárate, Carlitos Sí, sí Señorita, échese pa' allá Señorita, por Dios Estoy escuchando A gente en el maletero, eh Otro callejón sin salida Gira Sí Siguiente Te voy a marcar a la comisaría Guiadme a algún lado Perfecto Ahora a la derecha Escucha, yo creo que Tira pa'l norte Tira pa'l norte Pero que gente de maletero Tira pa'l norte, joder Tira pa'l norte Que es más fácil Que son policíanes maleteros Que te parece enorme esto Pero, ¿cómo van a poner policíanes maleteros? No toco oza Creo que van, Mario Si vas pa'l norte Los pierdes Si vas pa'l norte Los pierdes El pit, el pit, el pit Joder que estamos dentro Controlaos un poco, coño Vamos a un barranco Que policía Madre mía Pues estáis cómodos Queréis algo Queréis tomar Un minuto y una guita Escucha, mira Digo, policía Se han subido aquí en el maletero No guita, no guita Escúchame Tira pa'l norte Y nos perdéis en la autopista Pero bueno Si en zona rica Si sois buenos en las curvas Los perdéis Exacto Esta es la zona rica Está al norte, ¿eh? Aparcúrre si esto es una bici Corre lo mismo Por ejemplo O lo tiro al mar ¿Cómo que al mar? Da igual, lo que sea Pero No, es igual Lo dejo aquí Porque así luego Lo puedo recuperar Y llevármelo Que no he robado antes ¿De acuerdo? Rápido Usted sí Madre mía Hostia Hola, ¿qué tal? Venga, las manos arriba Las manos arriba Vamos Hostia Pero Miranda Ah, perro No, nos ibas a ayudar Miranda, nos ibas a ayudar Corre Sí, corre Tocaron Vale, vale Me he metido por el otro Vale, vale Dejelo vivo Por arriba Por arriba Señorita, las manos arriba Ah Ah Señorita Es que me gusta Dar vueltas en un árbol Pero usted se cree Que esto es vida Eh, sí Mira, ¿sabes qué? Repetimos dinero Mirad Ay, yo no he pasado nada ¿Se ha escapado uno Con el hotel? ¿Dónde estáis? Nosotros hemos perdido referencia Pensaba que sí ¿Lo tiene usted el dinero? Eh, creo que es Rotolfo ¿Dónde está Rotolfo? Espera, me llaman ¿Eh? Pues voy a ver dónde está Mira, es Rotolfo Mirad ¿Me escuchas? Sí, Rotolfo ¿Qué pasa? Estoy aquí con uno de ellos Pues aquí con una policía muy guapa Y tú Pero lo detengo no Es que no para Dice que ha escapado de la policía Que decida, mando Me ha colgado Que mando Pero si estáis ahí ahí solos Ah, pero estamos solos Ah, sí A ver, señorita Dígame su nombre Voy a ver cuánto dinero Tiene usted en la cuenta Eh Pues yo soy Lo que tú quieras que sea Katia, no sé qué Si ya lo ha dicho el otro Ah, sí, es verdad Katia, sí ¿Y tú? Yo me llamo Miranda Ah, sí Eh En estas situaciones ¿Qué se hacen? ¿Huir? Ah, espérense Un segundo Ah, es broma Es broma ¿Cuánto dinero tiene esto? Poco, poco Me han robado mucho Ah, pues por eso Reportimos dinero Y así tenemos dinero Las dos No te parece A mí me suena Haberla visto usted Por ahí, Katia Ah, sí, seguro Quítese, quítese la máscara Activa referencia Que no sabemos Ah, sí Sí, voy Espera, me están llamando otra vez Tengo tu ficha Y tengo todo Katia, quítate la máscara Eh, sí, Rudolfo ¿Dónde estás? ¿Has escapado? Pues con la policía Pues ven a salvarme O yo qué sé Pues dónde, antes Pues antes En la playa Sí, estoy con ella Pues rápido Sí, voy Nada me dice que su abuela está muy mal Y esas cosas No me apuntes, eh No me apuntes No, no, no Es que la quería mirar de cerca Ah Es que a mí me suena haber visto Una pista del otro día En la cancha de pachada Ah, sí Es con Fedor ¿Están realizando persecuciones entre ustedes? Sí Pues avise, hombre Avise antes Anda, tío ¿Por qué iban corriendo uno de los de otro? ¿Ah, sí? Sí, sí Ah, pues no lo hubiese visto Ah, de acuerdo ¡Corro! Tampoco hacían falta las vallas ¿Sabes lo que te digo? No, ahora que no Tendrás que no te estampes contra ahí En la reserva de... No sé Es que tampoco hacen nada ahí Porque total Las puedes saltar O sea, no sé Porque no se ponga más adelante Se lo digo Si usted me hizo lo mismo Y le perdimos por su culpa ¿Salí? Este coche es de Tarantina No se me pongo más adelante Ay, pero ¿qué haces aquí? Mira Mira, mira Es uno para uno sin camiso ¿Lo ves? Es uno para uno Lo has dejado súper bonito Mira, ven, ven, ven Ven, ven, ven tú Mira, ven aquí Ven aquí ¿Estás bien? Sí, ¿y tú? Ven a salir Estás muy cariñosa Algo te pasa ¡Hola, Greco! ¿Y el otro por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? Y vuelvo que se lleva por el antecedente Vista, me roba la tiba Muy bien ¿Queréis ver mi habitación? A eso venimos Mira ¡Ostras! ¡Qué chula! ¿Dónde está? Y aquí va mi Setups Voy a dejar el espacio para el Setups Aquí el espacio del Setups Qué bonita, ¿no? Sí Y tengo luz morada Que la he puesto aquí abajo Para disimular Qué bonito Ha quedado Gracias Oye, pues Si te apetece decorar la mía También, adelante ¿Sí? Os puse esto aquí ¿Necesitas dinero? No Es barato Pero no sé Qué cama os podría gustar Me Me A Greco le gusta dormir en el sofá Ah ¿Ese da ya? Sí ¿Esto lo habéis visto que se ha quitado? No Es pensado Mira Mira, deja aquí su mochila y todo Es verdad No, no, la ha quedado de loco La ha quedado súper chula Mira los cuadros Sí, hija de puta Que tiene hasta los cajones colocados Y todo parado A sentarse Lo que sí No sé hasta qué punto Le gusta esa calavera, macho Es esta calavera, ¿eh? Yo me he quedado flipando, ¿eh? O sea, ahora mismo estoy flipando en colores Greco, aquí me caben Setups Pero no sé cómo hacerlo ¿Te gusta que estén escondidos los cables? Sí Pues venga, vamos a ella ¿Me gusta? Me encanta La tele la quieres muy grande Es que ya había pasado una más coqueta, más humilde No tenemos constancia Pues no, sí Y no sé si ponerla aquí o aquí arriba Mediana sé cuál hay A ver, mira, a ver 10 para mando Vamos a realizar un breve código 7 para comer algo He copiado, pero ya está comiendo otra vez Mira, anda Descanso Estoy en época de crecimiento ¿Esto es embarazada? ¿Crecimiento personal? Negativo, que yo sepa Por eso la prueba está comiendo mucho Y la ansiedad y eso Y las pastillas igual son malas ¿Dónde está Sara? Aquí, aquí en la habitación Sara, tenemos que salir y entrar La Matrix se está viendo afectada Por una sobrecarga Sí De muebles Eso es lo que más le pega Vale, salgo y entro, vamos Sí, sí Yo creo que lo ha hecho para quedarnos fuera Y quedarse ya decorando No, no, no Greco Dime, dime Dime Nada, nada No, no, dime, dime Oye, ¿veis contrata a niñera? ¿Me lo digo a esta chica quién es? Pero ¿Qué pasa? No veo a nadie Ah, es la cocinera Es la cocinera Sí, sí La contraté yo ayer Ah Vale, vale Es la cocinera No os preocupéis No preocuparse Pero escucha Yo sigo estando jodido Dentro de la habitación Yo también Habrá que esperar igual una tormenta Que se arregle Puede ser, puede ser No creo que es porque Decoramos muy a la vez Bueno, ya deberíamos irnos, ¿no? Oye, deberíamos ir a currar, ¿ve? Sí, sí, la verdad que sí ¿Qué te parece? Mira cómo he dejado la habitación A ver qué te parece A ver Está bien ¿Cómo lo ves? Bien, es útil Lo único que yo que tú Me compraron unas persianas Para colgarlas ahí Donde la pizarra Para cuando duermas No es tenerlo ahí enfrente Porque si no No vas a descansar Y así no rindes Pues también es verdad Ajá Pues si no Cuando duermas Vas a estar viéndolo Y no vas a dormir nada Bueno, ya lo taparé con una manta Bueno, vamos a cambiarnos Que nos estarán esperando Y van a flipar 10 continúa el patrullaje ordinario Hemos finalizado Con nuestro bodilón ¡Han abierto fuego! ¡Han abierto fuego en un taser, eh! Vamos a ver el nombre Que me han mandado Sí, sí, no, no, lo he dado Espectacular Le he puesto unos altavos De ese de arriba Como le den por poner música alta Va a retumbar la casa, eh Te voy avisando ¿Sin que ruego me han copiado? No Repita Es que uno de los sujetos Ha dicho que llevo un taser, ¿no? Sí Paga sus multas Paga sus multas Paga sus multas Igual se ha desviado por el camino de tierra Vale, tengo que llamar Paga sus multas, loco Milagro del Jesucristo Contratadísimo Contratadísimo ¿Qué tal estás? Pues bien, la verdad es que me ha venido muy bien Este rato de chilling Se revise caminos de tierra por allí Porque yo he llegado a Paleto Y aquí no hay nadie Y te van a tener más ratos así, la verdad Pues sí, no sé Me ha parecido muy De tranquilo Vale, a ver Nos voy a mover, ¿vale? Pero antes de meternos en el otro canal de radio Para no volver a los locos Es yate Y ya está Nos vestimos y fuera, ¿vale? Eh, exactamente ¿Quién coge aire? ¿De aquí? Eh, te lo hago ¿Cuántas? Vamos el... Somos ocho, ¿no? En total, vale, perfecto Yo no quiero aire Que la otra vez hice aire ¿Ustedes son los del yate? Eh, sí, claro, claro Ah, vale Entonces me meto aquí, ¿no? Necesito una pastillita padilla ¿Tiene? ¿Algo más que necesita? ¿Qué le hago más a calopies? Hombre, que me dé los buenos días Todos los días ¿Quién anda? Eh, donde está... Dime, perdón Dime, perdón Dime, perdón Dime, perdón Chicos, activad todo referencia Que aire active R1 Copy El resto R0 La única referencia que sea aire Que sea la distinta La roja o la azul Me da igual ¿Cuál es la que prefiréis vosotros? Ahí está, creo Venga, perfecto Cuando pueda intercambiar la referencia Y póngase el azul Vale, ahí se toma vuelo Y se dice el yate de acuerdo ¿Qué pasó con García? Discúlpeme, Greco Pero es que tengo a dos compañeros aquí Charlando y no le escucho ¿Me puede usted repetir? Está muy enfadado Venga, Milanda Tira hacia adelante Porque te lo juro de verdad Que me va a volver el loco ¿Cómo ha ido la noche, Milanda? Mejor no preguntes No, si te pregunto, sí O como la mierda ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Muchas cosas, Padilla Muchas cosas Esta es la ciudad muy movida Lo único que le voy a pedir, Milanda Es que No me tiré otra vez al mal ¿No me qué? ¿Qué te interesa? ¿Qué le metíle al mal de nuevo, por favor? Lo voy a intentar Espero no marearme mucho Vale, nos abre en fuego Le daría el Nosotros todavía no tenemos ni lanchas También han llegado Vale, creo que, a ver Vale, arriba del techo Hay dos sujetos No, pero no tenemos nada Ahora Ya, pero ¿para qué lo vayáis saliendo? Para que ya sabéis una idea Vale, vale, vale Vale, ya tenemos uno Ah, y el disparo yo también, por si acaso Para que te asusten Para Milanda Para que le despejen Contra Ramírez y ya estaríamos Aquí ya Donde la sala Vale, vamos a entrar Vamos a entrar poco a poco, ¿no? Vamos a entrar avanzando Vale, aguantad de acuerdo Hasta que lo unenáis todos Dentro de sala de máquinas No os asoméis demasiado por las escaleras De acuerdo Vale, cuidado Levanta, 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 levanta Vale, nos inflan Vale, nos inflan de nuevo desde el techo ¿Está abriendo fuego en la sala de máquinas? No, no, ¿a dónde están abriendo fuego? Creo que hay gente En la lima, en la lima Es aire Si usted controla mucho Lo que me va a decir Es una pasada lápida Por el lado Para la ala y para el tal Pero te dicen muy lápida ¿Pero no se puede venir por aquí? Bajita es lápida, entiendes Por detrás de ellos No prometo nada Vale, hay uno en la H Hay uno en la H Cuidado, hay uno en la H ¿De acuerdo? Y recordar hablar bajo por la radio Que no se escuche Separa, sema la izquierda Es izquierda No, hay que esperar Cuidao, cuidado, cuidado Miranda, miranda, miranda Miranda, miranda Cuando avanza izquierda Es que por izquierda ya han avanzado Vale, ya está avanzado en medio Vale, venga, subir ya Miranda está loca Le se ha tirado el agua Hemos perdido agua Ay, le... No Cuidado arriba, cuidado arriba, eh Estoy protegiendo arriba Ahí no arriba Ahí no arriba No podemos, no podemos Necesitamos poco de cobertura Me agujo Me he equivocado de botón Vamos a aguantarme por el momento Tenemos una arriba, eh Disparate, disparate Estoy fatal aquí ¿Dónde tienes el pie de ese pasillo? ¿Está metido en la habitación? ¿O está al fondo? Miranda, ¿está viniendo al balco? Sí Me da, me da, me da el barco Joder, joder Es que no puedo ir a hacer nada Estoy en el barco, estoy en el barco Vale, venga, vengase aquí ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Dentro, dentro, dentro ¿Lo tienes a tiro desde tu posición? No, no, no Voy a saltar, ¿eh? Espera, espera, el eco, espera, espera, el eco No lo he insulto todavía Mierda Joder, se me pone el casco suelo, tío ¿Eh, miranda? ¿Miranda? Estoy, estoy... Espera, que me estoy quitando el casco, tío ¿Puedes subir hacia el...? ¿Ahí no asomeis, chico? Puedo subir, pero es que hay un tío arriba, ¿eh? Bobby, no asomeis ahí Estoy en las escaleras del principio Y estoy muy tocada A la próxima me voy a la mierda Vale, pues, aguanta O sea, mierda ¡Ah! A nada, tío, hay alguien Sí Es que no veo nada, tío Joder, no puedo saltar No puedo subir No, claro, eso no Por tropezarme con el compa, tú Por mirar hacia abajo, tío Mirad nada Vos a la sala de mitin arriba y fuera Vestidos de uniforme de patria A ver, pase, pase ¿Yo al final no me enteras Si nos han abatido a todos en el yate ¿O qué pasa con el yate? Dame un minuto, vale, chicos Esperad, David, coge el asiento Una pregunta, Rodríguez, ¿me escucha? Sí ¿Nos vestimos normal? Vestido de patrullaje Ordinal Vale, y vamos a la sala, ¿no? Sí Señores, señoritas, ¿cómo estamos? ¿Se me escucha bien? Pues bueno, vamos a ver Sí Estamos bien Sí Vale, ¿alguien me puede explicar Que hacía un novato con un helicóptero Con otro novato? Vale, no me lo va a explicar nadie Vale, perfecto Para coger el helicóptero Hay que ser oficial en adelante Y tener la formación pertinente ¿De acuerdo? Si no, no se coge el helicóptero Y menos se aterriza en la rotonda De Grove Street Eso para empezar ¿Puedo hacer un comentario, García? Sí, claro Yo di clases con Greco Me enseñó cómo iba eso Y he pedido permiso a Padilla Porque la señora estaba encerrada Encima del edificio Y no quedaba más que repite Que fuésemos lo primero O fuésemos nosotros Y parece que no había bomberos Bueno, pues la próxima vez No es que pidas permiso Tiene que ir un oficial A alto rango contigo Para hacer eso Y menos aterrizar En helicóptero en Grove Street Aterrizarse en un helipuerto Cojones Y luego que se pide un taxi Hostia Pero es que haya muchos sitios En esa rotonda Ya, pero es que en esa rotonda No se puede entrar Porque es un barrio peligroso Cortés Ah, pero no lo sabía Disculpe Por eso nos hemos ido antes Cortés Yo no me lo aplico a nadie Vale Esta noche voy a elaborar Un mapa de Marbella Con las zonas Que son susceptiblemente peligrosas Para que lo tengáis en cuenta En esas zonas se entrará Solo en excepciones contadas Como disparos Y siempre bien preparados ¿De acuerdo? En caso de que llegaran los avisos Y siendo un mínimo de efectivos Claramente No vamos a ir con un patrulla A un sitio En el que nos pueden freir el culo a tiro Señores y señoritas ¿Alguna duda al respecto? Ninguna No Padilla, ¿querías decir algo? No, no Que compleja Vale, pues esta noche Tendrán el mapa de Marbella Con las zonas Con los puntos calientes marcados ¿De acuerdo? Ah Y si os ponéis a investigar una zona Me informáis a mí O me informáis a Greco Que parece ser que aquí Hay mucho iluminado Que va o fuera de servicio O que se cree que es aquí El puto Colombo Para ir por las azoteas De los sitios Con un traje fuera de servicio Y está más fichado Que fichadín Por la gente de ese barrio Así que venga Espabilina Una pregunta, jefe ¿Qué? ¿Me podría explicar Qué ha pasado? Porque no sé por qué Si lo acabo de dejar claro Alguien Alguien fuerte del canario No lo ha entendido Un helicóptero Que ha aterrizado en Grove Strip Dos agentes fuera de servicio Que los han cazado Investigando en un barrio peligroso Y zonas peligrosas Es que tenéis que saber cuáles son ¿Más dudas tienes, canario? ¿Eso ha pasado ahora O en otro momento? Ha hecho el ato Ah, vale, vale Ha hecho el ato Ha hecho el ato Ha hecho el ato Ha hecho el ato Vale, vale Perdonen Pues listo Venga, a currar Espera aquí, Greco Pues vaya Miranda, tú también ¿Yo qué? Que te esperes aquí Ven aquí Voy A ver Vosotros sois los Digamos Los que más experiencia tenéis en el cuerpo Intentar evitar que hagan estas cagadas Por el amor de Cristo bendito Es que justo estábamos Además Creo que lo que ha pasado ahí con el helicóptero O estábamos en el yate No, porque estaba Oconer Así que teníamos que estar Estábamos en Código 7 comiendo Literalmente Manda cojones Si no ya te digo Si yo no ya te digo Que no va en esa zona Y menos va a aparcar en el helicóptero allí Yo no paso ni por Grove Ni por Farum Es que no paso Vale Déjame solas combinando, Greco ¿Qué tal Miranda? Pues ahí vamos ¿Y usted jefe qué tal? ¿Sigues metiendo cizaña en las relaciones? ¿O ya se te ha pasado la fiebre de meter cizaña? ¿Pero qué cizaña? ¿Qué crees? Es que sigo sin entender eso jefe Que yo no he dicho nada Júralo Que sí, que yo no he dicho nada Que lo jures Pero a ver, ¿qué quiere que jure exactamente? ¿Metiste cizaña en mi relación con Sabrina Miranda? No Dime la verdad Le hizo una broma Deja meter cizaña va a un trecho bastante ¿Qué broma le hiciste? Le hice una broma que no le contestaba No sé qué pasó Que hace ya un punto de tiempo Y no me acuerdo Y le dije Ah, ojo Que igual está ¿Qué cosa es? ¿Reviste tu bien? ¿Buen servicio compañero? ¿Tú sabes la que me lío por ese comentario? ¿Tú sabes la que me lío por ese puto comentario? Pero Si era una bromilla ¿Pero qué broma le vas a gastar? Que no Que no Que esas bromas no se gastan Miranda Ahora voy a ir a Greco Ahora voy a ir a Greco Y le voy a decir que te has follado a Salinas Pues eso lo sé A mí me da igual Si yo no tengo una con Greco Pues se lo voy a decir a toda la ciudad Lo voy a poner en Twitter Pues póngalo Y con fotos que tengo Tuyas en su casa ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Me está extorsionando jefe No, no te estoy extorsionando Te voy a joder la vida ¿Por qué? Porque sí Eres mala Pero si solo le digo una broma Eres mala Eres muy mala Pero que solo fue una bromilla jefe De nada inocente Cuando estaba borracha Y dije voy a reírme un rato Y ya está Una bromilla inocente Una bromilla inocente Una broma inocente Una hostia es Miranda Que voy y vuélvete rubia De las hostias que te voy a dar Que no hombre Que no Que ya me pega Bastante ese servicio A pesar de que eres una cabrona Intentando joderme la relación Estás haciendo un excelente trabajo Así que asciendes a subinspector ¡Hala, tira! ¿Cómo? Antes de que me arrepienta Sí, sí Ya me voy Ya me voy Ya me voy Muchas gracias jefe Es un placer Mierda No sé ni saludar Es un placer Como siempre Servir a este Perfecto ¡Mira! Sí Sí Me voy ¿What? ¿What? Venid vosotros dos también para ¿What? ¿What the fuck? Vente, vente Cortés No me lo puedo creer Disculpe, dígame A ver chicos Escúchame Porque lo que tiene que hacer García Es lo que tiene que hacer Y yo también os lo digo ¿Vale? No tengo otra manera de decir las cosas No podemos hacer eso Yo sé que Ahora mismo tú Cortés Lo habrás hecho por X cosa O cualquier cosa ¿Vale? Pero no podemos entrar por zonas conflictivas Más que nada porque es que mañana Esa zona conflictiva Va a tomar represalias Si no les ha gustado Y mañana Esa represalia Lo mismo Lo mismo Lo que pasa es que cogen a Tarantino Cogen a Jason Me cogen a mí O cogen a Canario Y a tomar por culo Pero yo no sabía que no es una zona conflictiva Greco Me lo ha dicho Vale, pero escúchame Vale, pero escúchame Ya lo sabes para posteriori Por supuesto ¿Vale? Pero no podemos entrar Tú sí crees que vas a entrar en una zona Que ves que hay mucha gente ¿Vale? Y que da mal rollo No entres Pregunta antes Porque vas a tener un superior Y si no tienes a ningún superior No te preocupes Porque habrá otro compañero Para decirte Cuidado por esa zona ¿Vale? No me han dicho nada Por eso he entrado A esas veces Vale, pero a esas veces Cuando entres Tienes que entrar con compañeros O si estás en plena persecución Y si estás en plena persecución Y se mete dentro de la rotonda No le sigues Le dan por culo Que él se las arregle Que él se las arregle Para salir de ese barrio solito ¿Vale? Como me hagan la de la casita Les tiro un RPG Así te lo digo Vale Vamos con el tanque Se acaban los tanques De todo el barrio Escuchadme Lo que no podemos Es saltarnos de ese tipo de cosas Porque es que mañana Es lo que os digo Van a coger a un compañero Le van a atar una piedra Al tobillo Y la van a tirar al puto faro ¿Vale? Yo entiendo que es un fallo Y ya está ¿Vale? Yo entiendo que es un fallo Y ya está Pero tampoco nos podemos Pasar de listos Porque es lo que te digo Mañana van a tener represalias Y las van a sufrir compañeros Miranda, ¿usted se caza? No, no me caso No me caso Me han ascendido ¿Vaya? ¡Felicidades! ¿Cómo? Vale, te robo ¿Alguien me da a la dos de la dos O le dejo que se vaya? Mi inspectora Miranda ¿Qué bonita? Así es A ver Parece que estoy en un doctor Hasta arriba de tu neo Muchas gracias Y estoy aquí A trabajar a todo el mundo Interrobo Greco ¿Te vienes conmigo a 40 O te quedas en mando? Vente tú a 50 Porque no tengo a nadie Pues yo también he estirado ¿Y García y Padilla? Mira la mierda No dejo que se vaya Que ya va a 30, coño Greco, ¿dónde estás? Sí, arriba Dame un segundo Ahora vete para la sala de meeting Sí, por favor Que te tengo que contar esto Porque encima también ¿Este qué le pasa? Porque me quieren la sala de meeting ¿Garaje rojo? Hola, Cano Ey, ¿qué pasa? ¿Sale el garaje rojo? ¿Qué haces ahí, parado? Eh, yo te contase Pero bueno, ahora Johnson te va a poner el día Estamos en los garajes de al lado del garaje rojo ¿Has pasado algo? Sí, bueno Volvemos hacia el garaje central La moto soy yo No me hagan ir con la acción ¿Qué ha pasado? Bueno, esto es lista ¿Quiénes son los que están de servicio? ¿Quiénes son el resto? ¿Quiénes están de servicio? No sé Están Bobby Canario Ramírez Velázquez García Y Vicentín Ahora Ahora lo explico Miranda En plan No te preocupes Está todo bien Hombre, sí, sí Me preocupo Sí, me preocupo No, no Va a estarlo No preocupes Que va a estarlo ¿Va a estar qué? Que va a estar bien Después de esto ¿Cuál es el sellada que están teniendo ahora mismo? ¿Por qué? De un 2.11 juraría Escucha Dime Tranquila y habla como sabes Sí, sí, sí ¿Vale? Vale Que sabes hacerlo de sobra Sí, sí ¿Vale? Venga, anda Cualquier cosa ya sabes Que nos tienes aquí Gracias Gracias, Greco Yo creo que estoy Que puedo hacerlo Puedo hacerlo Hombre, claro que puedes ¿Vale? Sí Yo es que estoy flipando un poco O sea, no estoy entendiendo nada Ahora lo entiendo Ahora lo vas a entender No te preocupes Hola, buenas tardes Joder, qué cara traes Johnson Buena Estoy súper bien Tomen asiento, por favor Sí, sí, vamos Pónganse cómodos Antes de que empiece la compañera Johnson ¿De acuerdo? Me escucháis todos atentamente, ¿no? Sí Sí Como a alguien se le ocurra Hacer una broma Una gracia O simplemente pretende hacer El gilipollas Delante de todo el mundo Que sepa que me voy a encargar Personalmente de que ese hombre No vuelva a coger la placa Es lo que le queda en barbella ¿Entendido? Entendido Entendido No, escucho a los demás Te escucho Entendido Que estaba viendo agua Entendido Hay varios días En los que yo os explico un poco contexto Yo vengo de Los Santos En los cuales llevo ejerciendo un año De oficial Sé que esta ciudad es diferente Sé que aquí se nos va un poco La mano a todos Pero yo creo que esto tiene que acabar Tienen que acabar los tasazos a compañeros La primera yo Tienen que acabar las faltas de respeto Deberían acabar Todas las malas costumbres Que estamos cogiendo Porque somos policías No somos unos payasos de circo En mi opinión Yo he estado reflexionando Yo he sido la primera que me he pasado Es por eso que pido Que al igual que yo reflexiono Reflexionéis todos Y cada uno de vosotros No puede ser Que estemos Sea el objetivo que tengamos Sea un robo Sea una persecución Sea lo que sea Y estemos faltándonos el respeto Estemos Taseándonos Estemos En fin Cosas que no se deben Por ejemplo Yo sé Que podemos tener bromas entre nosotros Pero sin embargo Hablando desde mi punto de vista A mí ya se me hace un poco cuesta Arriba el patrullaje Tengo un año siendo oficial Y Pido por favor Que haya compañerismo Que empecemos A escucharnos más en radio Que tengamos más feedback del otro Porque no nos podemos dar cuenta Y hacemos daño al compañero Supone que El Cuerpo Nacional de Policía Somos Todos juntos Contra el resto Y si ya Dentro del cuerpo No hay respeto Fuera Lo va a haber menos Espero que Comprendáis El por qué digo estas cosas Pero yo creo que Es necesario Ya solo En principio por mí misma Y también Por el resto Hasta aquí Mi comunicado ¿Alguien tiene alguna duda? Muchas gracias ¿Alguien? No, no, no Vale Kylie, ¿me dejas un momento? Por supuesto Mira, Jackie Yo no soy ningún padre Para nadie ¿Vale? Y tampoco os voy a decir Lo que tenéis que hacer Ni cómo tenéis que llevar Vuestro trabajo ¿Vale? Pero las faltas de respeto Entre compañeros No están permitidas Tan sencillo como eso Que tú te llevas bien Con un compañero Y haces un poco el canelo No pasa nada Sabes Con qué compañero Tienes que hacerlo Me da igual la situación En la que estemos Que estemos en un yate Que estén en un banco Que estemos en un central Es que me suda la polla Por completo Entiendo que se den Situaciones de estrés Entiendo que se den momentos En los que Estamos hasta arriba Y no podemos más Pero nunca se tiene Que superar la barrera De faltar al respeto A un compañero Porque ese compañero El día de mañana Puede recibir una bala Por ti No se pueden Superar esas barreras Todos cometemos errores Currando Yo el primero Pero ese tipo de error No está permitido Para nada ¿Vale? Aquí no solo hay un culpable Ni solo hay una persona Que sea víctima Ni nada de eso ¿Vale? Y no se va a señalar a nadie Pero bajo ningún concepto Podemos cometer Ese tipo de errores ¿Vale? ¿Algún compañero Tiene que decir algo? ¿O prefiere callárselo Como una puta? Para nada He sido yo el del comentario He sido en un gesto de estrés Y pido disculpas a la compañera ¿Crees que por algún momento Esta reunión Se ha hecho por tu culpa Solo, Ramírez? Sé que no ha sido Solo por mi culpa Pero yo sé Que esto puede ser La última pieza del puzzle Para que salte la compañera Y que sepáis que yo soy El primero que está de cachondeo Y cuando algunas veces me excedo Soy el primero en pedir disculpas Pero sí que es cierto Que en ciertas situaciones Vamos a ver Si no nos apoyamos entre nosotros ¿Quién nos va a apoyar? Bueno, claro No me debes dos mil pavos Que me has robado Que también os digo una cosa Que yo soy la primera Que estoy para todos Soy vuestra compañera Y vuestra amiga Pero que hay cosas Que hay que cambiar Es lo único que Como dispararle a civiles Desarmados Johnson Suficiente Todo el mundo a trabajar Venga No aguantaré más espectáculos En comisaría Venga ¿Estás bien? Sí Sí Las necesitas lo que sea Me dicen, ¿vale? Sí, no entiendo El comentario de García Este último Pero... Yo tampoco lo entiendo La verdad O sea Es que no estoy entendiendo nada Te lo juro Es que hablan muy A la ligera Yo creo La verdad Demasiado Ese es el problema Sí Pero eso es mejor que Viva la pipa Exacto ¿La pepa o la pipa? La pipa La pipa Pipa, pipa Partido Isabelino Por el progreso Y la autonomía Me gusta Viva la pipa Viva la pipa Viva la pipa Venga un segundito Isabel si puede Un segundito Sí, claro Vamos pa' allá De verdad lo siento Es que... No te preocupes O no tenemos nada O se nos junta O pasa todo Suele pasar, sí Anda que yo también llevo un día ¿Qué pa' qué? Vaya día Vaya día, de verdad Date un momento Un segundito Sí, sí, sí No se preocupe Escuche que... A ver cómo le digo yo esto Dígame Me ha dicho Greco Que ya he hablado con usted Un poquito así Por encima del tema Sí Pero bueno Yo ya me estoy dando cuenta También que usted no es tonta Sí Yo no soy tonta, cariño Y bueno Y que pasan cosas Sí, sí Con... Con Sally Sí Yo me he dado cuenta De que queréis que Alguien la esté cuidando Y tenga un ojito en ella Siempre Eh... Verá Es que tampoco La puedo involucrar Porque son cosas Ya sabe la policía Y demás Pero ya sabe que a veces Bueno pues uno atrapa Quien no tiene que atrapar Y lo paga Con quien no lo tiene que pagar También la justicia Por su mano Que ellos llaman Sí, sí, totalmente Digamos que la niña Está un poco en punto de mira De gente que no Tendría que estarlo Me di cuenta El otro día Cuando la llamaron Estaba conmigo Gente muy gorda Isabel Ya veo No... De barrucho por aquí Que venden droga Y... Cuatro tonterías Gente... Sí Con mucho poder Sí, me di cuenta Me di cuenta Cuando lo llamaron Y dijeron que si tenía Un regalito Yo digo Eso no es cosa De un barrucho Eso es cosa De algo muy mayor Por eso Que... Ya le digo No puedo entrar en detalles Pero que lo sepan No te preocupes ¿Sabes que efectivamente... El oficial Armille Realiza su día a ti Es buen servicio Compañero Sí A ver que la tenemos nosotros En teoría Tiene que estar todo Ahora mismo controlado ¿Vale? Sí Espera que le digo Agrego que venga Vale que venga Que venga No pasa nada A ver toda esa gente Está pendiente ¿Vale? Cualquier cosa Nos van a dar un toque Urgente Vale ¿Vale? Si le estaba contando A Isabel un poco Lo que pasa con Salin Sin entrar en detalles ¿Sabes? Que efectivamente Pues sí Están en punto de mira Gente que no tiene que estar Y que cualquier cosa Que vea usted Sospechosa Cualquier coche raro Cristales tintados Cosía Que nos persiga Dando... Cualquier cosa Nos llama ¿Vale? Cualquier tonte Como si es que Me da igual Como si es una scooter Que le ha parecido a usted rara Me llama Vale De acuerdo Yo ahora es que las cosas Como son Es que ha sido muy raro Porque es que Salin Estaba en el coche Cuando ha aparecido este hombre También te lo digo Resulta que estábamos En el barrio de María del Carmen Porque María del Carmen Es la vicepresidenta De Pipa Y resulta Que hemos ido con Zari Porque Zari Bueno Íbamos a dar una vuelta Pues tranquilitos ¿No? Íbamos a pasarnoslo bien A dar folletitos Desde este Y de repente Ha llegado García Allí al barrio Vale Y de buenas a primeras Ha ido a hablar Con Polilla Vale Y de repente Desaparece El inspector García Y viene un encapuchado Gritándonos Que fuera de aquí Que fuera la niña Que fuera todo el mundo Que nos pegaba un tiro A todo el mundo Y ha sido muy raro Yo estaba asustada Yo he cogido A salir de un puñal La metido dentro del coche Y nos hemos ido Pero vamos Que ha disparado Ha disparado Cuando nos estábamos yendo Ha disparado Yo he sufrido muchísimo ¿Cómo iba vestido? Iba vestido entero de negro Vale Entero y entero de negro Llevaba una moto Es que no puedo daros más detalles Porque es que no me he fijado ¿Qué modelo? No me he fijado Quizás Enzo sí que lo sepa Si queréis le puedo preguntar ¿Qué modelo era? Llámalo Y dile que te diga el modelo Y ya está Y lo de Zari No os preocupéis Que le voy a echar un ojo Lo que pasa es que claro Es que se va a poner el asunto De que no vamos a poder salir Entre el partido Y ahora esto que me habéis contado Y me ha confirmado Miranda Pues entonces yo ahora tengo miedo Entonces no sé si yo debería De llevar un tasero o algo No se preocupe No se preocupe Que no es para tanto No, a ver No se preocupe No se preocupe Yo le digo De momento Si no ha pasado nada Fuera de ese barrio Pueden estar tranquilos Vale Genial De acuerdo Yo hago caso Venga, perfecto Y ya está, chicos Ahí ven aquí Es nada, cariño Paso, estamos ¿Qué onda? Oye, Pete ¿Por qué me va diciendo la gente Que vas pegando batazos por ahí? Eh, vos ¿En qué confías? ¿En la gente? ¿O en el motherfucking Pete? Es que confiar en ti Es complicado Obviamente Jamás le pegaría un batazo a alguien A no ser que sea un gordo hijo de puta Como el que le pegué un batazo Se lo merecía, lo juro Me esperaba algo así Escúchame Acabo de salir de servicio ¿Quieres venirme a buscar a comisaría? Dale, dale, dale Pancame que me... Pará, pará, me ruso Ahí está No, no, no estoy liando ¿Qué es eso? Jamás liaría con una mujer Que no seas tú Solo tengo ojos para ti Mirad Para ninguna otra Ya, ya, ya Bueno, pues venga Te voy a buscar, dale Voy de palomita, loco, eh Venga Ah, es que engullo todo un día Suerte que te viene el galán Subite, bebé Te llevo hasta el más allá Hasta el fin del mundo contigo, ¿me oíste? Hasta la luna Primera, medio Espérate Dale, bebé Te llevo hasta la luna O no te llevo hasta la luna Ven, ven que te voy a presentar a mi compañero Ven, ven Opa, opa Greco, Greco, Greco No ¿Qué pasa? Greco, Pete, Pete, Greco ¿Este es el famoso Greco? Eh, ¿cómo estamos? Pero sal, ven que te voy a dar ¿Cómo estás, brother? Ay, que no puedo salir, coño ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo perfecto, hombre Pero si ya nos conocíamos, joder Es verdad, pero No sé si nos conocemos tan bien Porque cuando yo te conocía No sabía que vos andabas coqueteando con mi mujer Con tu mujer Bueno, tu mujer, tu mujer ¿Esta es mi mujer? ¿O no sos mi mujer vos? Pete, por favor Ah, mirá Ahora se hace la vergonzuda Que se te juntó el ganado, ¿eh? Es eso No te preocupes, Pete Que yo no compito contra nadie Pásalo, Luviananda Tampoco está grande, gato Mirá que le voy a mandar cumbia a tu mujer también, ¿eh? Compartimos guachas, Gil ¿Eh? ¡Oh! Ya la has cabreado Está bien, está bien Es que yo soy una chica que liga mucho Pete, llévame al hospital Es un tipo tranquilo Es un tipo tranquilo Está bien, te llevo Agárrame a caballito Te agarra a callavito A callavito ¿Sabes cómo se hace? Me sirve ¡Upa! Che Me disculpa La del vehículo que tengo ¿Viste? Pasa que, mirá ¡Pum! Me robaron el coche Y no sé dónde está ¿Dónde está este? Bueno, ahí estamos Falta Pete Ha entrado para buscarte Ahora falta Pete Parece la misma persona Cuando sale uno ¿Pete está acá? Uy, Nelina también Bueno, vamos Hay gente que necesita comprar algo Para comer algo Vamos, parra Vamos La maravillosa cita ¿No te dijo Pete? Es una cita Uy, perdón Es una cita en un lugar muy interesante Estás revisando el ruso Uy, venga Cita múltiple ¿Qué te parece? No te había avisado Porque estabas con tu novio ahí ¿Viste? Ah, bueno El de tu culo y mi microbio Pum, bajoda Mi reina, dale Nos fuimos De verdad no sé por qué lo aguanto Bueno, da igual Lo que sea Soy único entre tanto Mi reina Puede ser por eso Puede ser Puede ser Tenemos que pasar primero Por un badulaque Para comprar comida y bebida Y vamos directo al sitio ¿Podemos pasar por el teló? El que te lo pone en el suelo Yo estoy en el maletero Por si acaso Yo me estoy contigo No, no, no Mirá la rubia Ruso, tu novia Se está metiendo el maletero Me ha cambiado el hueco con Cindy O sea, bueno No, pero si Cindy se ha metido aquí Cindy Venga todos al maletero Yo Yo no quería ir al maletero Pero es que yo no me metí aquí Yo me metí atrás Pantalones, Ruso Mi mente ha querido Entrarse aquí Espero no notar nada Uno queriendo Queriendo tener códigos Y Y el chilenito se le pasa todo por el culo Y se acuesta con tu mujer en el maletero No, no sea así No, es berra, es berra Estamos disfrutando del aire Ponte ahí al no Más acción, Ruso Ponte ahí delante de mí No, no ha funcionado, mierda Oh, bien, bien Ahí sí, loco Ahora sí No estamos entendiendo Somos taparaguay, loco Nos lo dijo la luna No vemos No tiréis Todo esto No se puede Tirate Mierda Upa Entra Entra espectacular de mi hermana Todo bien, todo bien A ver, a ver ¿Dónde me puedo sentar? No sé Ahí ¿Uy? ¿Otra vez? Ahí Opa ¡Ay, ay, ay! ¡Se me apaga el celular! A ver lo que tardamos en caernos Creo que nos hemos olvidado Sí Se lo ha comido el tiburón Bueno, puede ser Que algún día te... Vale, no entiendo nada Me he bugeado, creo Pete, te he compuesto un poema ¿Ah, sí? Sí Soy todo pies Decime lo que lo escucho Me gusta cuando callas Porque estás como ausente No ¡Oh! ¡Qué! ¡Qué filosófico! Me gustó, ¿eh? Tuvo rima y todo Claro La verdad Como poeta Son muy buena policía No te lo voy a negar ¡Ojo! ¡Pum! Aprovecho la marea Uy, casi Oh, tranquila Yo nervioso ¿Qué ha pasado? No hay carro No vamos en balsa A ver A esta novia Eso es lo que me gusta Vos tranquila Yo nervioso Pero ¿por qué me cojas otra vez? No te vas de mis manos Matías Bueno, pues me quedo aquí Dale, vení A mano limpia A mano limpia Vamos a un par de hostias Venga Pero tienes desfibrilador Eh, sí Mi compa el Mati tiene ¿Seguro? Sí, seguro Mirá, piña amistosa De reconciliación amorosa ¿Qué te parece? A ver, ahora Se repicó, ¿eh? Nadie puede encontrar más Ok, ok Bueno Upa 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 Ah, ¿no querías salir conmigo? Cabrón Ah, ¿te gusta más greco? Oh ¿Cómo que le gusta más greco? ¿Qué he escuchado? ¿Vos sos greco? No, yo soy canario Sabrosón Qué cabrón Te la ponen en tu barrio Pumba Te regalaste ¿Pero qué dicen del barrio? ¿Qué dicen? Eh, Miranda, ¿está bien? Yo te dije Yo soy el más fuerte de todos Tu ganado, ¿eh? Tienes que estar conmigo Con nadie más Toma, tu regalo No Viene ahí Te voy a pegar más seguido Joda Dime, Sara Escúchame Te escucho Me voy a lanzar Desde un yate Hacia la orilla Si me come un tiburón Te mandaré Mi última ubicación Te mandaré ubicación En tiempo real Vale Si no te llamo En los próximos 120 segundos Vale Es que me haya comido un tiburón Joder Pues ten cuidado, anda Madre mía Eso está bien follando Madre mía Vaya, vaya, en fin Ah, si aquí hay que no folla No, ya, está claro Te voy Venga Perdón, eh Vosotros a lo vuestro No, no, no Cuidado Tan loco Yo tranquilo Ojo Mira, 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 mira Me voy a dormir Descansa y cortate Ya, 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 ya